Esto siempre ha sido el tema del día, que los habitantes son los que pagan los platos rotos al no llegar los recursos autorizados por el gobierno federal para invertirse en vías de comunicación y caminos vecinales. Un caso muy particular que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes autoriza en una partida presupuestal que llega oportunamente y el dinero se va por otro rumbo. Este caso está reflejado en un camino donde autoridades de Jalisco y Aguascalientes están en la mira, porque los de Jalisco apoyan a los habitantes de Aguascalientes, debido a que no reciben el apoyo cuando debe serlo. Este camino vecinal comunica en las comunidades del Vergel, el Turicate, San Marcos y San Luis. Pusieron cartas en el asunto y otra cosa que necesitamos aquí es que nos echen el asfalto en la carretera. Si oye versiones que está ya registrado, que está pavimentado y no está nada, ahorita son puros hoyos y puros baches y pues está para el carajo. Por ejemplo, los habitantes de San Marcos no se esperaron a que llegara una constructora y les pavimentara cerca de 300 metros. Ellos mismos lo hicieron de ingenieros y se pusieron a echar el asfalto. No les quedó muy bien, pero ya tienen asfalto, mientras del lado de Aguascalientes no tienen nada. En fin, así viven desprotegidos, de toda ayuda y de todo apoyo, con el fin de resolver su marginación. Yo tengo 60 años y desde hace 50 años han venido a medir y nomás vienen y van, van y vienen y nomás se llevan los votos y nos están viendo la cara siempre. ¿Por qué? Si son caminos que donde pasan de 30 a más tonelajes, donde deben de ser más pavimento, empavientarlas. Para resistencia. Sí, pues para que tenga resistencia. Ahora, si no han venido 10 veces a medir, son pocas. Y no nomás lo digo yo, si quieren indagar aquí en la región, aquí en la comunidad, para ver si no es cierto. Nomás vienen y se llevan sus votos y listo, se olvidan de uno. Y la pregunta de ellos es, ¿a dónde va a parar el dinero que fue etiquetado para pavimentación de caminos vecinales? Con imágenes de Jesús Zelández para el informativo, Jesús Peralta Medina.